Xiaomi ha lanzado un montón de dispositivos este año, pero sin duda uno de los que más esperaba era la freidora sin aceite, la Mi Smart Air Fryer. Y odio llamarla freidora porque no lo es, pero lo que sí es, es un dispositivo que te puede sacar de algún apuro y que nos va a permitir cocinar rico, rápido, controlando el proceso a distancia y sobre todo algo más sano. La Mi Smart Air Fryer destaca por varias cosas, pero uno de sus puntos más fuertes es el diseño. Y es que es un electrodoméstico bastante compacto con un diseño pues muy Xiaomi como el que nos tienen acostumbrados desde la compañía china. El acabado es un blanco muy pulcro que me resulta elegante pero también atrapa las huellas que da gusto, pero pese a este detalle me gusta que sea minimalista. Tenemos una palanca para tirar del recipiente, una rueda de control, un botón central con la propia pantallita y un botón táctil para encender o apagar el dispositivo. Nada más, pero es que tampoco necesitamos mucho más para controlar casi todas las funciones de este hornito. En la parte trasera tenemos una salida de aire caliente y es recomendable dejar un par de palmos entre esa salida y la pared para que el aire fluya con más facilidad y en la base tenemos una serie de ranuras para que entre un poco de aire fresco y no se sobrecaliente. El cacito o el recipiente en el que introducimos los alimentos tiene una capacidad de 3,5 litros y aquí hay dos cosas que decir. La primera es que es cómodo retirarlo y ponerlo para meter los alimentos. Tiene una capa antiadherente que realmente funciona muy bien y un doble fondo para facilitar tanto la limpieza como la filtración de grasa. Además también cuenta con una rejilla que podemos poner o quitar en función de la comida que vayamos a preparar porque es como una especie de grill. En este sentido me ha gustado pero el tamaño es algo pequeño para según qué comidas y dependiendo sobre todo de cuántos comensales seamos. En mi caso somos una pareja y no hemos tenido problema alguno excepto en dos ocasiones que es a la hora de hacer las patatas chips como las de bolsa y a la hora de hacer galletas ya que para estos dos preparados hay que hacer dos, tres o cuatro rondas de horneado para tener cierta cantidad de comida. Pero bueno, por lo demás y para continuar con el diseño creo que es bastante bonita y desde luego mucho más fácil de entender y con mejor diseño que otros muchos electrodomésticos de este estilo. Así que en esto Xiaomi la verdad es que ha dado en el clavo. Pero bueno, la clave de estos dispositivos es la facilidad de uso y lo buena o no, evidentemente, que salga cada receta. De esto último hablaremos más adelante, ya que ahora nos vamos a centrar un poco en el control porque, creedme, es facilísimo, no hay que leer manuales ni nada por el estilo. Vamos a poder utilizar la freidora tanto con el móvil como con la voz gracias a Assistant y evidentemente también tenemos la rueda de control en el propio cuerpo del dispositivo. Con esta rueda vamos a poder pasar de izquierda a derecha por los menús, así como subir y bajar tanto el tiempo como la temperatura. Con un toque en la pantalla aceptamos y con una pulsación mantenida cancelamos y la propia freidora tiene una serie de ajustes predefinidos para diferentes tipos de platos como pescado, carne, patatas o verduras. He utilizado estos modos alguna vez y la verdad es que va bien, pero al final, siempre que no controlo el dispositivo con el móvil, lo que hago es ajustar solo los parámetros de tiempo y temperatura manualmente sin entrar a estos modos predefinidos. Pero bueno, gran parte de la gracia de la Xiaomi Mi Smart Air Fryer, que vaya tela el nombre, es el control con el móvil y las funciones Smart. En cuanto encendemos la freidora por primera vez y abrimos la aplicación Xiaomi Home, la conexión se produce y es súper fácil, ya que en mi caso no hubo que hacer absolutamente nada. Esta aplicación sirve para controlar el proceso a distancia y vamos a poder enlazarlo con Google Assistant para controlar algunos procesos con la voz, haciendo las cosas muy fáciles si, por ejemplo, tenemos las manos manchadas. Además, también podemos dejar los alimentos en el grill o en el interior de la freidora y programar una hora en la que la freidora se va a encender y va a empezar a cocinar automáticamente ese alimento con los parámetros que hayamos ajustado. Además de poder controlar los modos y parámetros del electrodoméstico, también vamos a tener unas 100 recetas explicadas y con el tiempo y temperatura perfecto para cada caso, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, un aguacate con huevo que unas verduras con tempura o unas galletas o, por ejemplo, un bizcocho. Como digo, la experiencia de usuario es intuitiva y muy sencilla. Cuando la máquina se ha precalentado, pita, sacamos la cesta, metemos los alimentos, volvemos a introducir la cesta y automáticamente empieza el cocinado. Algunos alimentos y recetas necesitan que le demos la vuelta y eso también te lo indica con un pitido. Cuando la freidora considera que es el momento, pues pita para que demos la vuelta al alimento y al introducir la cesta de nuevo se vuelve a poner en marcha. Ah, algo importante, el consumo. Cuando está encendida está en los 1580 vatios más o menos, así que multiplicado, haced cuentas y lo que queráis, si lo ponéis fuera de la hora valle. Pero bueno, vamos con algo que es fundamental y es cómo está lo que preparamos. Pues ciertamente, bueno, hemos hecho varias recetas y durante esta semana hemos estado utilizando a base de bien para hacer cositas tanto por nuestra cuenta como siguiendo al pie de la letra las recetas de la aplicación. Pero bueno, voy a centrarme en algunas cosas que me han llamado la atención para contar qué tal la experiencia. Lo primero que hicimos evidentemente fue volcar patatas congeladas para hacer unas patatas fritas que salieron buenísimas sin una gota de aceite y bastante crujientes. Salen como si se hicieran en un horno de aire, ni más ni menos. Pero la siguiente vez nos pusimos a hacer patatas chips como las de bolsa. Hay que laminarlas con la mandolina, meterlas unos minutos al agua caliente, secarlas, condimentarlas y a la freidora. Todo siguiendo los pasos de la receta de la aplicación. Eso sí, no salieron. Creo que las partimos demasiado finas, se tostaron de más. Y además, como hay que ponerlas separadas unas de otras, hay que hacerlas en dos o tres tandas, por lo que te tiras una hora para hacer una cantidad de patatas apreciable. Lo siguiente fueron patatas estilo fritas, pero con una patata natural, cortando nosotros la patata en tiras. Y lo cierto es que salieron cocidas y muy buenas, pero no con ese crujiente típico de las patatas fritas. Salen muy bien, pero ya os digo que no son patatas fritas como las congeladas de bolsa. Y si nos vamos a otras recetas como el brownie, pues es muy fácil de hacer siguiendo la receta, aunque puede que sea algo pequeño y hay que corregir esta receta ya que lleva un exceso de sal que es molesto en el resultado. La siguiente vez que lo hicimos eliminamos parte de esa sal y quedó mucho mejor. El aguacate con una yema de huevo también ha quedado riquísimo y ha sido siguiendo una receta de la aplicación, pero lo que más me sorprendió fueron las galletas. Y es que la receta es de galletas con pasas, pero sustituimos las pasas por pepitas de chocolate. La receta te dice que pongas 160 gramos de azúcar moreno y otros 160 de azúcar normal, y como nos pareció una burrada solo echamos 200 gramos de azúcar moreno. Salieron muy dulces, así que hicimos bien, y al segundo día, que estaban un poquito más duritas, más compactas, estaban genial. Se parecen mucho a las típicas cookies de chocolate de una panadería o una cafetería, por ejemplo. Y claro, algún que otro precocinado como nuggets veganos, rebozados o verdura en tempura también salen más crujientes que en un horno de resistencia, pero exactamente igual que si los hiciéramos en un horno de convección. Pero ojo, porque aunque no echéis aceite, estos precocinados que ya llevan su aceitito dejan un olor a frito realmente insoportable. Al final, y esto es lo que quiero que quede más claro, es lo más importante, es que no es más que un horno de convección, un hornito de aire de toda la vida, pero con un diseño pues muy mono y muy compacto. La cesta creo que es pequeñita para según qué recetas y creo que para una familia de cuatro personas, tres o cuatro personas, pues no podrán tirar con esto para preparar comidas enteras porque se tirarían toda la mañana cocinando y el cacharrito consume lo suyo. Pero para una pareja o alguien que viva solo, creo que es un muy buen dispositivo. Y ojo, creo que lo es, tengáis un horno o no, ya que es muy útil el control con el móvil para, por ejemplo, dejar algo preparándose y que el aviso de completado te llegue al reloj o al móvil si no estás en la misma habitación. Y por unos cien euros, que es lo que cuesta ahora mismo esta freidora de Xiaomi sin aceite, creo que vale bastante la pena, sobre todo si queréis empezar a quitar unas cuantas calorías de las comidas. Así que bueno, contadnos si la tenéis, contadnos si os interesan este tipo de dispositivos. También si queréis que analicemos más dispositivos así de cocina. Nos leemos en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. Chau.